Cuando escuché a los hermanos cantar, yo empecé a la piquita. Para pues diré, no lo entradé, yo te pude ir a aceptar. Pero algo extraño sentir, pero algo extraño sentir. No voy a contender, no voy a defender, poniendo su espíritu en mí. Cuando algo me dijo, no hay aceptar, con los bienes de la piquita. Pero yo siempre entré, atrás de siempre, que nadie me dé a mirar. Pero algo extraño sentir en mí, pero algo extraño sentir. Yo fui a contender, yo me dio a defender, poniendo su espíritu en mí. Cuando yo cantaba, mi hermano parteaba, extraño sentir el corazón. Cuando bailarán, me voy a levantar, yo sé que todo es emoción. Pero algo extraño sentir, pero algo extraño sentir. Yo fui a contender, yo me dio a defender, poniendo su espíritu en mí. Yo fui a contender, yo me dio a defender, poniendo su espíritu en mí. Yo soy un espíritu en mí, pero algo extraño sentir. el corazón, quiero algo sentir, pero no es un cambio sentir, lo que acordé de ellos no voy a entender, poniendo a respirar de ti, cuando mi hija te zapedita, no hay frisos de sentir, que mi hija te zapedita, no hay frisos, quiero algo sentir, pero algo extraño de ti, quiero otro extraño de ti, lo que acordé de Dios me dio a entender, poniendo su espíritu en ti, muy complicado me puse a pensar, al fin que sería de ti, el fuego cayó y me bautizó, y si algo fue lo que sentí, pero el árbol extraño sentí, en verdad, sewaldó el espíritu en ti, cuando mi hijo fue lo que acordé de Dios me dio a entender, poniendo a respirar de mi vida, hallé de ti, si algo fue lo que acordé de